qué tal vamos a preparar hoy este cóctel por halloween espero que le guste y empezaremos a nuestro primer ingrediente zumo de limón tres cuartos de onza 22 mililitros este es un cóctel el cual he llamado noche de halloween el sabor y ya saben que todos ahora ya cítrico el destilado y un agente dulce si nuestro primer ingrediente y el segundo que le va a dar ese color ese color noche dos onzas de vodka negro en 60 mililitros espero que les guste si es así suscríbanse y dejen un like como el vodka negro tiene baja graduación alcohólica vamos a usar con un vodka de raspberry el cual no hará perder ese sabor original del vodka negro solamente tres cuartos de onza suficiente los invito a darse una vuelta por mi instagram para ello dejaré el link de la descripción en el enlace nuestro agente dulce jarabe de miel solamente tres cuartos de onza 22 mililitros el jarabe de miel se hacen partes iguales una parte de agua por una parte de miel y lo último para esa espuma clara de huevo vamos a proceder a hacer un rey 6 un agitado en seco ya está y vamos a agregar hielo para enfriar nuestra mezcla ahora sí vamos a agitar nuevamente aseguramos nuestra coctelera está bien fría nuestra mezcla está lista para servirla servimos en una copa copet previamente enfriada en la nevera bien fría y con ayuda de un colador de gusano vamos a servir nuestra mezcla es un color espectacular una buena espuma con una excelente textura va viendo poco a poco se va formando ese color negro ese color de la noche negro noche de halloween como el nombre de nuestro coctel y vamos a poner una decoloración al estilo halloween la que ustedes deseen la que más les guste yo utilizaré esta está listo espero que les guste nos vemos en un siguiente ahora sí este coctel llamado vida negra a mi estilo espero que también les guste y vamos a empezar a preparar también es agitado y nuestro primer ingrediente va a ser ese color rojo sangre mentira granadina cuánto 2 onzas 60 mililitros y en nuestro segundo ingrediente va a ser un vodka de raspberry el cual vamos a utilizar una onza y media 45 mililitros espero que les guste suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún tipo de estos vídeos ahora si nuestra onza y media lo servimos a nuestro vaso de coctelera en nuestro tercer ingrediente que es un triple sec el cual vamos a servir solamente media onza tal vez les parece muy dulce este coctel antes de prepararlo para mí también pero déjenme decirles que no es así un toque de zumo de limón y ya está listo para agitar y servir tapamos nuestra coctelera vaciamos la mezcla y comenzamos a agitar y ya está bien fría y está lista para servir en una copa martini y acá vamos a utilizar granadina y la receta es con jarabe y sirope de frambuesa pero como aquí me es muy difícil conseguir no he conseguido lo he reemplazado pueden hacerlo con granadina si es que no tienen lo importante es que disfruten el coctel y bueno este le va a dar ese toque tipo derrame de sangre al contorno de la copa así y por un lapso de tiempo no muy prolongado se va a ir bajando y va a tener este estilo vaciamos la mezcla y ya está casi listo tiene un color espectacular y vamos a proceder con la decoración colocamos una araña, una viola negra en el borde de la copa y le vamos a colocar un estilo tela de araña por todo el contorno de la copa ustedes lo presentan como más les guste si les gusta esta forma háganlo así o si no como lo que más deseen colocamos otras arañitas y listo disfrútenlo salud salud